Buenas tardes, buenos días. Vamos a ir a hacer la salida 21 hoy, la salida número 22. Volvemos al puerto de Islas Menores y vamos a ir al norte del Barón, cerca de la isla pero más al norte. Vamos a ir a la zona sur de la isla del Ciervo. Sigue recuperándose la caulerpa casi toda la totalidad del Mar Menor. El fondo en principio tiene que ser fondo de caulerpa. Seguimos con el mismo número de caballitos que solamente hemos visto uno en todas estas salidas. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver qué pasa. Se ha recuperado un poquillo toda esa zona y el único caballito que hemos visto si era lo que pensábamos que le ha afectado tantísimo toda la mortalidad masiva de la anoxia y todas las riadas del año pasado. Va a ser un año complicado. Desde aquí partimos de cero y veremos a ver la evolución de este año al siguiente, de cómo va la población porque si tenemos otra vez gotas frías y otros episodios de problemas de la anoxia puede ser bastante complicado para las especies. Esperemos que nos dé el tiempo 1 a 3. A partir de las 2 dan un aviso naranja por tormentas, entonces esperemos que no sea mucho, que respete el tiempo, que no siga golpeando el tiempo al Mar Menor. Aquí están cargando los barcos y enseguida azarpamos. Así que bueno, ya veremos a ver qué pasa. Luego os contamos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!